Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos, y por siempre seremos, hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host. Y hoy, hoy estoy emocionada, oigan. Hoy va a ser un buen episodio. Me voy a ir directo al punto, porque hay muchas cosas que cubrir en el episodio de hoy. Vamos a hablar de cómo transformar tu energía, cómo alquimizar tu vibración para convertirte en la persona que quieras ser. Por qué sí funciona, cómo funciona, cómo le hacemos para entender, desde la teoría hasta la práctica, cómo alquimizar nuestra energía y cómo conectar con diferentes energías para encuerparlas nosotros mismos y poder ir al mundo con la energía que nos alinea y que nos lleve a triunfar y a vivir la vida que nosotros queremos vivir y a convertirnos en la persona que queremos ser. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Va a ser un formato un poquito más de como si fuera una clase. Les voy a dar mucha información y también va a tener una parte interactiva al final en donde te voy a pedir, si puedes, que te pares, que camines de ciertas maneras y vamos a hacer unos ejercicios. Si acaso estás escuchando esto en un lugar donde no puedas hacer esto, no pasa nada. Como quiera, vas a poder hacer el ejercicio dentro de tus posibilidades físicas e igual puedes regresar para hacerlo después. Si así quieres, que probablemente vas a querer porque va a estar bueno. Oigan, esto es de mis temas favoritos en el mundo y siento que estoy empezando así con impacto con ustedes, revelándoles el secreto. Porque de verdad, si entiendes esto, básicamente me atrevo a decir, ya sé que son palabras y fuertes declaraciones, pero si de verdad entiendes esto y sabes llevarlo a la práctica, que esa es la parte difícil. Es trabajo de una vida llevarlo a la práctica, pero si lo logras, hackeas la vida. O sea, la vida es tuya y eres quien quieres ser. Ustedes saben que a mí me encanta hablar con metáforas. Entonces, para este episodio y para este tema vamos a usar la metáfora de que el universo es un radio y hay infinitas estaciones de radio, que son las infinitas diferentes energías que puedes sintonizar y con las que puedes escuchar y que puedes recibir y que puedes, sí, básicamente sintonizar. Entonces, al final de este episodio vas a entender todo esto que te digo de manera más profunda, vas a entender todas las diferentes estaciones de radio que hay, cómo se ven como arquetipos y como ciertos símbolos que ya tenemos en nuestro mundo y que los humanos hemos utilizado, hemos ido poniendo a lo largo de la historia para conectar con estas diferentes energías. Vas a entender cómo funciona este radio y cómo, como creador de tu propia realidad, tú puedes elegir qué estación de radio quieres escuchar. Vas a entender cómo hacer eso en diferentes planos, ya sea así desde la raíz en el campo cuántico hasta prácticas muy, 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 muy sencillas que puedes adoptar en el día a día y que neta te van a cambiar la manera como te manejas a ti mismo en el mundo. Así que vamos a empezar y vamos a empezar primero por poner esta imagen visual del radio. Vamos a entender a qué me refiero con el radio. El radio, en este caso, va a ser el universo, Dios, conciencia infinita, fuente, campo cuántico. En este, para este episodio, siento que universo o Dios no funciona tanto. Vamos a verlo como la fuente, como este campo cuántico. Y ahorita les explico lo del radio, ¿no? Todos los futuros, todos los pasados, todas las historias de todas las personas, de toda la humanidad, absolutamente todo existe como potencial en este campo cuántico o en este radio. Entonces, si hay infinitas posibilidades, quiere decir que hay infinitas estaciones del radio que yo puedo sintonizar como radio escucha, como humano aquí caminando en el planeta Tierra. Yo puedo accesar a infinitas estaciones de radio. Y cuando digo infinitas, sí me refiero a infinitas. O sea, no hay tope. Lo que sea es posible. La estación de radio que tú te imagines existe. Porque esa es la otra parte padre de la vida. Es que somos co-creadores. Tenemos libre albedrío. Entonces, en ese libre albedrío yo puedo elegir la estación de radio que quiero sintonizar, pero también puedo crear mi propia estación y yo decir como, oye, yo voy a empezar mi programa de radio como yo aquí que empecé mi podcast y quiero que tenga esto y esto y esto y esto y tú puedes hacer tu propia estación de radio. Ahora, si tú sintonizas eso, pues imagínate lo que pasa sintonizando como una estación de radio literalmente. ¿Te sintonizas con qué? No es como que es un enchufe, no es algo visible, simplemente es un canal. O sea, es un código, tiene un código, es como la estación, no sé, 104.5, por ejemplo, aquí donde vivo yo. Y yo ya sé que esa estación tiene ese canal de radio. Y si cambio de estación, tiene otro canal de radio. Pero siempre que yo regrese al 104.5, va a ser ese mismo canal de radio. Si yo me quedo constantemente en 104.5, si yo todos los días que me subo al carro, todos los días que pongo música estoy sintonizando ese canal, pues ese es el canal que voy a conocer. Ese es el canal del que voy a recibir mi información, es el canal con el cual voy a interactuar, es el que más va a estar en mi campo de conciencia y básicamente es el que va a estar en mi realidad. Si yo estoy cambiando constantemente y si voy así como brincando entre estaciones de radio, puede ser divertido, pero son definitivamente otras energías. O sea, uno tiene pop, otro tiene hits, otras tiene canciones de mi abuelita, otros tiene corridos. Son diferentes energías por completo. Así como yo tengo esa capacidad de hacer eso con las estaciones de radio, yo tengo la capacidad de hacer eso con todas las energías que yo me imagine, con todas las versiones de mí posibles. Si quiero ser más disciplinada o más segura de mí misma o más buena en esto o más la cualidad que yo quiera, puedo sintonizar esa estación de radio. Y si me quedo ahí, si todos los días sintonizo esa estación de radio, así como todos los días sintonizo el 104.5, entonces mi realidad que se empieza a crear y la realidad en la que estoy viviendo es la realidad correspondiente a esa estación de radio. Y si yo me quedo todo el tiempo en esa misma energía porque no cambio de estación, entonces me voy a convertir en esa persona. Y de ahí es la disciplina, los hábitos. O sea, es el presentarte todos los días a estar conectado con esa misma energía para convertirte tu vida y tu persona en lo que corresponde con esa energía. No sé si estoy haciendo sentido. A lo mejor me estoy armando trabalenguas, pero creo que sí se va entendiendo. Y si no, tranquilo que durante el episodio vas a ir entendiendo más. Lo que ahorita quiero que me entiendas es que tú puedes convertirte y adoptar la energía que tú desees si sintonizas esa energía. Ahora, si hay infinitos canales, ok, ¿qué hago con tantas opciones? No, pues si hay infinito ya no sé qué quiero. Por eso se crean los arquetipos. Que los arquetipos son estas figuras canónicas que representan cierta energía en específico. Así que regresando a los canales de radio y al 104.5, yo ya sé que el 104.5 significa este tipo de contenido. Yo ya sé qué esperar del 104.5. También podría encontrar un canal que me guste o contenido que me guste si simplemente voy cambiando uno por uno y ver qué hay en cada una. Pero si sí me quiero ir como a la segura y quiero obtener un resultado que yo ya sé qué esperar de eso, como meterme al 104.5, ese sería el equivalente de los arquetipos. Los arquetipos son como símbolos energéticos y se han utilizado en todas las diferentes religiones y en todas las diferentes historias y mitologías a lo largo de los años. Y a mí en lo personal, la que más me gusta para entender y para explicar y porque es también la que más vivo, es en el hinduismo. Ya ven que se dice que en el hinduismo hay muchísimos dioses y alaban a muchísimos dioses diferentes. En realidad el hinduismo es, aunque es politeísta, cree solamente en un dios. Cree que es este dios y que todos los demás dioses son simplemente como manifestaciones de ese dios, como si fuera un sol y todas las diferentes deidades son simplemente rayos de ese sol o manifestaciones de ese sol. O en este caso el radio son simplemente estaciones. Entonces, cuando tú veneras a una deidad hinduista, cada una tiene diferentes cualidades y cada una tiene diferentes atributos. Por ejemplo, si conectas con Lakshmi, si le pones un altar a Lakshmi, si empiezas a cantar los mantras de Lakshmi y empiezas a hacer las cosas que están asociadas a la energía de Lakshmi, la energía de Lakshmi es la energía de abundancia, de prosperidad, se relaciona mucho con el dinero y como con todas estas cualidades. Así que al tú conectar con la energía de Lakshmi, realmente con lo que estás conectando es con la energía de abundancia. Estás utilizando simplemente a Lakshmi como un símbolo para hacer sentido de esa energía y para personificarla y que sea más sencillo relacionarnos con ella porque es más fácil relacionarnos con figuras y con que tengan como atributos humanos que a relacionarnos simplemente con éter y con una estación que está en el aire. Entonces, por eso les ponemos forma, por eso contamos historias, para fortalecer ese símbolo y que a la hora de yo depositarle cierta confianza a ese símbolo o de rezarle a ese símbolo hace cuenta que estoy eligiendo confiar en que si yo le pico al 104.5 me va a salir la información del 104.5. Y el hinduismo tiene diferentes deidades, diferentes arquetipos para cada energía. Así como está Lakshmi con la abundancia, también está Sarasvati, que es la de las artes y la de toda la danza y todo. Entonces, si estás en un modo creativo y quieres conectar con la parte más creativa de ti, pues le puedes hablar a Sarasvati, puedes empezar a hacer como estos rituales o estos símbolos de Sarasvati para conectar o sintonizar esa estación. No significa que tú no lo puedas hacer solo, tú también lo puedes hacer solo y al ratito vamos ahí, pero por eso se han puesto estos símbolos a lo largo de la historia, porque como ya sé cuál es la estación que es, o sea, ya no tengo que pasar de estación por estación checando cuál me gusta, sino que ya sé que directamente me voy a esa estación y que puedo confiar en esa estación porque ya sé lo que hay ahí. Entonces, eso mismo es el por qué le ponemos tanto peso a los dioses o a las deidades o a los santos en el cristianismo y por qué creemos, de verdad creemos que si volteamos el San Antonio de cabeza nos va a llegar novio. Es porque ese símbolo y el que tenga atributos de divinidad y de que te va a conceder eso te hace depositar tu confianza ahí para que cuando tú elijas esa estación no te salgas, sino que te quedes en esa estación. O sea, que no estés buscando la estación de, ay, ¿cuál es la estación que me va a sentir abundante? Sino que directo te vas a la estación de Lakshmi porque esa es la estación que te va a sentir abundante y yo confío en Lakshmi para hacerme sentir abundante. Entonces, como confío en ella, estoy depositando mi confianza en el canal de radio o en la estación de radio que sintonicé y me es más fácil quedarme ahí. Si yo ya sé que en ese canal de radio hay abundancia, es más fácil yo confiar y quedarme ahí que estar tratando de encontrar la abundancia por mí misma cambiando de canal y cambiando de canal y cambiando de canal y no sé realmente cuál es el canal que va a ser abundante. O sea, puedo tener como más o menos una intuición, pero puedo dudar también de mí y al dudarle cambio de canal otra vez y le vuelvo a cambiar de canal, entonces se está dispersando mi energía. En cambio, si yo ya sé que el canal de Lakshmi me va a conectar con abundancia, conecto directo con Lakshmi y se hace muchísimo más fácil esa experiencia de sintonizar esa energía. Es por eso que se hicieron los arquetipos, que los arquetipos, te los expliqué con el hinduismo, pero existen en muchas diferentes ramas de la psicología, están los arquetipos del tarot. Hay muchos diferentes arquetipos para muchas diferentes partes de la psique y de la energía y me encanta entenderlos de esta manera porque entonces ya sé que puedo elegir un símbolo, como estos símbolos de deidades o de los símbolos que ya existen y los arquetipos que ya existen, pero también puedo crear yo mi propia manera de sintonizar con ese canal de radio, pero los arquetipos es como un hack que tenemos los humanos para poder accesar a esas energías inmediatamente. Y a lo que me refiero de que nosotros podemos crear también nuestros propios canales de radio, es los arquetipos modernos. En los últimos años y con el TikTok culture y con la espiritualidad que ha ido creciendo también y se están hablando cada vez más de estos temas, han nacido nuevos arquetipos como that girl. ¿Qué significa ser that girl? Mucha gente está en that girl era, pero ¿qué significa realmente ser that girl? Puede ser algo diferente para todas las personas y eso es lo padre, pero todos tenemos como esta noción más o menos de qué significa ser that girl y si estoy en that girl era es porque estoy tomando la decisión de sintonizar ese canal de radio y si me quiero quedar en that girl era, entonces tengo que seguir sintonizándolo diario. Otro arquetipo moderno podría ser el lucky girl syndrome, que se trata de actuar como si fueras una persona con mucha suerte, o sea, sintonizarte en el canal de radio de lucky girl syndrome, entonces al estar sintonizado ahí y creerte que eres una persona con suerte, te conviertes en una persona con suerte y te pasan cosas que le pasarían a una persona con suerte porque ese es el canal de radio que estás escuchando. Otra manera de co-crear con este radio de infinitas posibilidades y crear tu propia estación y tu propio canal de radio es con los alter egos, que es algo que vemos mucho en el mundo y con muchas personas que se crean este otro personaje, esta otra energía que encuerpan en ciertos momentos, por ejemplo, Beyoncé. Beyoncé tiene a su personaje que es Sasha Fierce, que Sasha Fierce es esta mega diosa que vemos en los escenarios, pero si tú ves a Beyoncé, que digo, la morra no se deja ver mucho, pero si tú ves a Beyoncé en una entrevista por aparte, es una personalidad muy diferente, es mucho más sweet, pero ella se crea este arquetipo, este personaje que se llama Sasha Fierce y cuando se va al escenario, ella sintoniza en ese canal de radio y en ese canal de radio es en el que nos da todo el performance y ya una vez que se baja del escenario, vuelve a sintonizar su canal, su estación habitual de Beyoncé y regresa a ser ella misma. Eminem hace lo mismo con Slim Shady, que es igual este otro personaje y digo muchas otras personas, realmente es algo que es bastante útil, es algo con lo que yo últimamente he estado explorando para también poderme como en ciertos momentos presentar de otras maneras o utilizar otra energía, utilizar otra personalidad y otra identidad y no sentirme yo como que yo Jimena, sino como ok, no, estoy jugando a ser Jimena, estoy jugando a ser este otro personaje. Si escuchaste el podcast de la semana pasada que Jorge hablaba de la imaginación creativa, justamente es esto, o sea, es este crear estos conceptos energéticos y mentales e interactuar con ellos o interactuar como ellos y el ponerle nombre a este alter ego como Sasha Fierce o el personificarlos como si son Lakshmi o deidades, el ponerte esas cualidades de símbolo hace como que se encapsule la energía y como que se selle la energía de ese símbolo y al preparar este episodio me quedé pensando y sí pueden ser como esas figuras, pero también se pueden ver de otra manera esos símbolos. Por ejemplo, a mí me encanta el pop culture y me encanta de que en las ruedas de prensa soy fan de Zendaya y de todo lo que se pone y si se fijan ahorita, y digo, últimamente Zendaya ha estado en estas press tours que se viste como sus personajes y específicamente ahorita que está promocionando su nueva película de tenis, ha sostenido la temática, o sea, más allá de la película, ella ha traído la temática y ha traído el símbolo del personaje a todas las red carpets, a todas las premieres, a toda la rueda de prensa y ha seguido utilizando ese símbolo, o sea, no ha dejado el símbolo ir, sino que ha mantenido el símbolo mucho más allá de la película, a toda la experiencia de promoción de la película para seguir como fortaleciendo el personaje. O sea, al presentarse de esa manera y al no quitar el dedo del renglón, está trayendo esa energía. Ella sigue en la radio de Challengers y nos está mostrando a todo el mundo que la radio que hay que sintonizar ahorita es Challengers. Y nos lo dice a través de su atuendo, nos lo dijo a través de que se cambió el look. Todo está hecho para mostrarnos y proyectarse de manera que ellas siguen Challengers y que nosotros también deberíamos de sintonizar esa estación. Qué cañón, ¿verdad? Otro tipo de símbolos pueden ser artículos materiales o pueden ser, no sé, recuerditos. Los souvenirs son símbolos. También por eso nos traemos cosas de otros lugares, porque ese símbolo nos ayuda a volver a conectar con esa experiencia. Otro símbolo que también me parece muy interesante y también lo estaba pensando al preparar este episodio son los eventos canónicos, que también siento que es un término que se ha popularizado últimamente, hablar de estos eventos canónicos, que siento que son los eventos arquetípicos en nuestra vida, que tienen tanto poder y marcan tanto un momento que hace cuenta se encapsula esa energía justo como un símbolo, como un evento canónico y es otra parte de nosotros que podemos como ver y observar y saber perfectamente quiénes éramos en ese momento o qué estábamos pasando en ese momento y qué se estábamos viendo en ese momento. Y yo justo ahorita traigo este tema muy presente, porque ahorita en tres días, este fin de semana, me voy a Ciudad de México. Ustedes van a estar escuchando esto después. Pero es el primer fin de semana de mayo. Y yo hace un año, justamente, ese mismo fin de semana, me fui a Las Vegas con mis amigas. Y oigan, no les miento cuando les digo que ese fin de semana ha sido el fin de semana más triunfador de toda mi vida. O sea, yo fui la más triunfadora de Las Vegas. Me sentía increíble, guapísima. Estaba confident as fuck. Manifesté $2,700 dólares para comprar mi handpan. O sea, todo lo que quise, todo se materializó para mí. Entonces, yo ya veía venir el primer fin de mayo y era como, me quiero ir con esa energía a otro lado. No quiero estar en Monterrey. Quiero aprovechar esa energía. Quiero como aprovechar ese símbolo de ese año pasado, de ese evento canónico y sentirme de esa misma manera, volverme a conectar con esa Jimena que fui ese fin de semana el año pasado porque jalo conectar con ella. O sea, la neta, era como una versión que por más que ahorita me trate de meter, ahí está encapsulada. O sea, está encapsulada en ese símbolo que se va a activar este fin de semana que yo esté en Ciudad de México porque voy a estar en esa misma energía con esa misma intención. Y aunque lo podría disfrutar en Monterrey, sé que si me voy a otro lado, que en este caso es a Ciudad de México, que también es un lugar que estoy manifestando y al que estoy yendo a sembrar semillas, jalo ir con esa energía que en Las Vegas todo se me dio y me sentía increíble a vivir otra vez y volver a encuerpar esa energía y esa emoción de estar de viaje y estar creando y estar en lo unexpected en Ciudad de México. Y bueno, eso es un poco la teoría. Ahora sí, vámonos con la práctica. Ok, bien padre las estaciones de radio, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo la sintonizo y cómo traigo eso realmente a mi vida? Hay diferentes maneras o más bien se puede hacer en todos los niveles. Se puede hacer tan profundo como quieras o tan superficial y tan simple y tan en la práctica como quieras. Vamos a empezar desde lo más profundo que es en el campo cuántico. Es este espacio, como les dije, infinito de todo. Donde todo está, de donde todo venimos, la esencia de la energía en potencial es el campo cuántico. Desde este estado es muy complicado accesar al campo cuántico porque en este estado mental racional estamos vibrando en ondas beta, que es la de este procesamiento cerebral. No es compatible el campo cuántico con beta. De hecho, beta es lo más alejado. O sea, los pensamientos y como la vibración de la tercera dimensión es lo más alejado vibracionalmente del campo cuántico. Entonces, para poder accesar al campo cuántico y realmente crear desde ahí, tenemos que elevar nuestra vibración e ir cambiando nuestras frecuencias de energía para llegar a alfa, a teta, a gamma. Y desde esos lugares ya estamos en el campo cuántico. Ya estamos como en el programador de estas estaciones de radio para poder realmente hacer lo que yo quiera y programar y desprogramar y crear y descrear en el campo cuántico. La manera para llegar a este estado vibracional de las ondas mentales realmente es a través de meditar, lo más sencillo. Hay muchas diferentes meditaciones que te meten en este estado como un poco hipnótico de ondas alfa. Yo el que he estado practicando últimamente son las meditaciones de Joe Dispenza, que toda la metodología de Joe Dispenza básicamente trata de esto, de llevarte a ese campo cuántico, a ese source, a esa fuente en donde puedes crear o descrear lo que quieras, porque lo padre del campo cuántico es que no tienes que averiguar cuál estación es cuál. O sea, no es como irte aquí en el plano terrenal sería un poco como irme moviendo cada una para ir descubriendo qué hay en cada energía y buscando más o menos lo que quiero, pero voy a tener que ir un poco a prueba y error o ocupando tiempo y energía para encontrar esa energía que quiero, para poder sintonizar esa estación de radio que quiero. Pero en el campo cuántico, como estoy en el origen, estoy en la fuente, con un tronar de dedos, simplemente con una intención, ya estoy en la estación que quiero. Ya creé la estación que quiero, si es una nueva la que quiero crear, o ya conecté con la estación de radio que quiero y ya es mucho más fácil quedarme conectado en este plano, si ya me conecté desde ayer, a hacer la inversa. De la inversa está muy complicado. De este plano, tercera dimensión, sí se puede y hay cosas sutiles, pero requieren muchísima más constancia que hacerlo directamente desde el campo cuántico. Entonces, la práctica de ir al campo cuántico y estar constantemente conectando con el futuro que quieres, conectando con la energía que quieres, conectando con la estación de radio que quieres, es la práctica que yo ahorita es como mi práctica espiritual. La mayoría de mis meditaciones que estoy haciendo son para eso o para crear coherencia energética entre el corazón y el cerebro, que esto es súper importante para crear desde el campo cuántico. Toda la manifestación, esto no es ningún secreto, en todas las filosofías te lo van a explicar de diferente manera, pero vas a necesitar una intención clara y una emoción elevada. Haz de cuenta que la intención, el cerebro es el que manda la señal de que está eligiendo cierta estación de radio y luego se crea como un vórtex y tu corazón es quien jala y quien realmente se sintoniza con esa estación de radio. Entonces, es algo así lo que está sucediendo. El cerebro manda la señal clara, el corazón la jala y así se crea y así se manifiesta lo que quieras. Con una intención clara, ver exactamente lo que quieres ver, o sea, ser muy específico con tu visión y con lo que estás intencionando y sentir cómo se va a sentir ya esa, como si fueras un imán, o sea, tienes que jalar o permitir también que te jale esa energía desde el corazón. Pero la jalación, el que realmente se integra a ti, el que realmente lo puedas encuerpar, va a ser a través del estado emocional, de un estado emocional elevado que esté en coherencia energética con un pensamiento claro y con una intención clara. Esto de la coherencia energética, como ahorita te explicaba las ondas, que las ondas cerebrales generalmente se ven como un marcapaso. Si puedes buscar esto, ondas cerebrales beta y es la mente racional, es la mente con la que operamos el 3D. La vibración del corazón es mucho más neutra, no tiene tantas subidas, no tiene tantas bajadas y son unas ondas más como equilibradas. Entonces, si yo quiero que el corazón y el cerebro trabajen en armonía para que uno mande la señal y el otro jale la señal, está muy difícil que se pongan de acuerdo dos tipos de ondas completamente diferentes. O sea, no se pueden compaginar fácilmente una onda cerebral desorganizada, un beta desorganizado con una frecuencia del corazón. Entonces, lo que puedes hacer y lo que es la práctica que yo hago y que muchos hacemos es equilibrar y brindar armonía a las ondas cerebrales con las ondas del corazón para que en esta coherencia energética realmente puedas dar la señal que quieras y realmente te sintonices a la estación de radio que te quieras sintonizar. Hay diferentes meditaciones para crear esta sinergia energética entre mente y corazón. Como les digo, yo estoy haciendo las de Jodi Spensa. Pueden buscar Heart-Brain Coherence o Brain-Heart Coherence Meditation, pero cualquiera que te lleve a un estado cerebral como alfa, desde ahí ya puedes accesar muy fácilmente al campo cuántico. Y como te digo, el campo cuántico es la manera más fácil de crear porque ya estás ahí. Entonces, la creas inmediatamente. Ya nada más la chamba en la tercera dimensión es, como te digo, mantenerte conectado a esa estación de radio. Lo más importante si realmente quieres como sostener esa energía, pues es quedarte en esa estación de radio. Quedarte en esa estación de radio que suena bien simple, pero es bien difícil porque la mente se nos va a todos lados. Por eso requiere disciplina y por eso al inicio de este episodio les dije que aunque básicamente les estoy dando el hack de la vida, pues no es tan fácil porque quedarte en la misma estación de radio es complicado, es complicado, pero esa es la chamba. Y obviamente entenderlo fortalece la intención porque al tú saber qué es lo que estás haciendo y por qué funciona, todo se hace mucho más poderoso. Ahorita te di nada más un preview muy pequeño de cómo funciona el campo cuántico, pero si te late profundizar más en esto que está súper interesante y entender realmente y de manera visual y científica por qué y cómo funciona esto, toda esa información está en mis notas de Joe Dispenza que tomé en el retiro hace como dos meses, las puedes descargar en mi página online y son muchas páginas de mucha sabiduría de este tipo que te va a abrir muchas posibilidades. Crear desde este lugar cuántico pues requiere más una práctica intencionada para eso, requiere que, pues sí, que eso sea lo que estés buscando hacer, que realmente te sientes a meditar con la intención de despertarte siendo otra persona y de irte al campo cuántico a mover las tuercas de la vida que quieres y a crear las estaciones y a sintonizar las estaciones que quieres. Pero ahora, ¿qué puedo hacer en la práctica? Como te digo, la práctica pues al final del día es lo que sostiene todo porque aunque nosotros nos vayamos muy monos a mover ahí arriba en el campo cuántico, vivimos en el plano terrenal. La tercera dimensión, aquí es donde existimos, entonces eso se tiene que traducir acá. Es mucho más sencillo que se traduzca la tercera dimensión si ya lo creaste en el campo cuántico, pero el trabajo es mantenerlo en este plano terrenal. Hay que involucrar al cuerpo en todo el proceso de estar sintonizando una estación de radio. O sea, tu cuerpo también tiene que quedarse eligiendo estar en esa estación de radio porque el cuerpo es el vehículo para la experiencia. O sea, yo podré tener mi mente en donde quiera, pero si mis emociones, que mis emociones pues son más a través del cuerpo, no las mantengo en esa misma estación de radio, no va a funcionar. Sí es súper necesario meter el cuerpo y por eso se dice encuerpar y embody. A mí me gusta, siento que la palabra encuerpar no, es la traducción de embody, pero siento que embody me hace sentir más como el, me pongo esa energía, la encarno, encarno. Creo que esa es la palabra correcta, encarno. Queremos encarnar la estación de radio, básicamente. Así que por eso cuando activas que estás en That Girl Era, te tienes que comportar como That Girl Era. Tienes que tener los hábitos que tiene That Girl en tu mente, hacer las cosas que hace That Girl en tu mente y seguir comportarte, llevar tu cuerpo a través del día como si fueras That Girl. Por eso, fake it till you make it funciona. De ahí sale esa frase y yo sé que esa frase, o sea, se siente conflictiva a veces, pero si realmente la vemos como el fake it es el, aunque tú no te sientas natural en esa estación, aunque tú no te sientas natural siendo That Girl, tú te quedas en esa estación y tú pretendes que eres natural en esa estación y keep showing up si te sigues presentando de esa manera, oigan, a todos nos acostumbramos, a todos nos acostumbramos, entonces si te sigues presentando de esa manera, en lo que menos te das cuenta, estar en esa energía ya es natural para ti. Es como cuando empiezas a ir al gimnasio, no quieres ir, las primeras semanas no quieres ir o la primera semana y luego te acostumbras y ya estás yendo y ya estás motivado y luego ya hasta te despiertas y tienes ganas de ir al gimnasio porque es como ya estás en esa energía, ya te sientes cómodo en esa energía y en esa estación, pero al principio va a haber una parte que duda de esa estación y le va a estar queriendo cambiar y va a querer así, entonces la práctica es quedarte en esa estación, presentarte como si pertenecieras a esa estación y podemos llevar a la práctica del día a día a través de los arquetipos, pero también a través de la intuición y una manera de utilizar la intuición es haciendo preguntas, haciendo preguntas de verdad es maravilloso. Leí mucho, me informé mucho de este tema con un libro que se llama Siendo tú cambiando el mundo que es de toda la filosofía de Access Consciousness, yo no he profundizado mucho en Access Consciousness, pero mucho de lo que ellos hacen es hacer preguntas, entonces lo que pasa es que cuando tú haces una pregunta haz de cuenta que abres un nuevo espacio energético, como una nueva vasija energética, como le dirían en Kabbalah, una vasija que es femenina, tiene capacidad de contener, si tú no le das respuesta a esa pregunta haz de cuenta que dejas ese contenedor abierto y ese espacio abierto, entonces por correspondencia y porque todo se tiene que acomodar, el universo, la conciencia tiene que llenar ese espacio para compensar, entonces si tú nada más haces una pregunta y no le das respuesta, las respuestas que recibes siempre son como muy intuitivas y muy de esa fuente, entonces tan simple y aquí empieza la parte práctica como ahorita en donde estés, si estás sentado, quiero que nada más te preguntes a ti mismo, ¿cómo podría estar más cómodo en esta silla? Si estás manejando lo mismo, si estás parado, si estás caminando, pregúntale a tu cuerpo, ¿cómo podrías estar más cómodo en este momento? Yo lo voy a hacer y siempre tu cuerpo como que se ajusta un poquito, esa empezando ya es una manera de preguntar como ¿cuál podría ir a ser una estación mejor de radio para mí? Y en eso le cambias y estás en una mejor estación, esa es solo una manera de preguntar y utilizar al cuerpo para que te revele esa nueva experiencia y esto a mí, oigan, me cambió la vida a partir de esta historia que les voy a contar. Hace como un año y cachito, fui a la boda de una amiga e invité de pareja a Alex, un súper amigo que siempre que estoy con él, hace cuenta que estoy completamente desinhibida y somos así como que me permito ser un personaje estando con él, me saca mucho ese lado. Estábamos en la pista atacados de la risa y en eso se me ocurre decirle, no sé dónde me salió, le digo, hay que jugar a ser Beyoncé y Jay-Z, ¿cómo seríamos si fuéramos Beyoncé y Jay-Z? Me salió del alma y me dice, ok, pero yo soy Beyoncé y yo, cállate, claro que no, yo soy Beyoncé y me dice, bueno, los dos podemos ser Beyoncé y yo, ok. Entonces, a partir de ese momento activamos Beyoncé y yo me pregunté a mí misma, ¿cómo sería si fuera Beyoncé? O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo estaría parada? Y miren, hasta me siento diferente. ¿Cómo estaría sentada si fuera Beyoncé? ¿Cuál sería mi lenguaje corporal si fuera Beyoncé? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cómo me presentaría a mí misma? ¿Qué cosas estaría pensando de mí? ¿Estaría súper autoconsciente de cómo me están percibiendo las otras personas o me permitiría a mí misma simplemente ser? ¿Bailaría como quiera? ¿Cómo sería si fuera Beyoncé? Me empecé a preguntar todo eso en ese momento y oigan, cuando les digo que mi noche se transformó, se transformó por completo. Yo el resto de esa boda fui Beyoncé y cambió 100% la manera de presentarme mía y de Alex. Los dos estábamos de que, ¿what? O sea, estábamos en un modo, si ya estábamos insoportables en la pista, ahora estábamos insoportables por cinco porque los dos éramos Beyoncé. Y en eso llega una amiga como así en medio de la pista que traía una jeta. No sé, se había peleado con el novio, no sé, pero llegó como de malas y empezó así como de malas y le digo, cállate, vamos a jugar a ser Beyoncé, pretende que eres Beyoncé. Oigan, en ese momento haz de cuenta que Beyoncé la poseyó, empezó a bailar, cambió su cara, cambió su actitud y me di cuenta esa noche de que a la madre puedo hacer esto cuando quiera porque realmente nada más fue como activar el símbolo. Beyoncé también es un arquetipo, fue activar el símbolo de Beyoncé en vez de yo intentar como cómo sería mi versión más guapa, cómo sería mi versión más así y cómo ir estación por estación probando todas estas diferentes versiones para llegar a mi versión más óptima en la que me sienta como me sentiría haciendo Beyoncé, pues simplemente con decir cómo me sentiría haciendo Beyoncé haz de cuenta que ya activé todas esas cosas que estaba buscando de manera muchísimo más directa y ahí les digo que crear desde el campo cuántico puede ser más directo para como una experiencia más trascendental, o sea, el siguiente día de eso no me sentía Beyoncé necesariamente, pero a través de la experiencia del cuerpo, a través de en el momento presente y aunque esté en este plano terrenal, tener una intención clara y una emoción que yo a mí misma me causé a través del cuerpo de encarnar como estaría encarnada a Beyoncé y de meterme en esa posición física y en esa actitud, eso inmediatamente me da una respuesta emocional, entonces al yo tener esa intención clara y empezarme a sentir como Beyoncé y empezarme a comportar como Beyoncé entonces me metí en la energía de Beyoncé y esto de verdad me desbloqueó, o sea, me volvió el cerebro, realmente ya es algo que utilizo mucho, siempre que me siento como, no sé, que me siento un poco insegura de mí misma o así, juego muy seguido a ser Beyoncé, cuando estoy en eventos sociales que me quiero sentir bien guapa, juego mucho a ser Kendall Jenner y como a simplemente encuerpar estas energías, entonces es lo que quiero hacer contigo hoy, esta es la parte más práctica, si puedes y si tienes como el espacio y te puedes parar, quiero que elijas un arquetipo, una persona, podemos elegir varios, puede ser como arquetipo de la diosa o del Divine Feminine o whatever, o puede ser también personas, si eres mujer, yo por ejemplo uso a Beyoncé, uso a Kendall Jenner, que Kendall Jenner se me hace como, pues a ver, es una gacela preciosa, altísima, tiene un cuerpo súper graceful y me imagino lo que ha de ser Kendall Jenner y lo que hace de sentir caminando por la vida y es una energía que también me encanta encuerpar, es más, vamos a usar dos, esos dos voy a usar yo, pero a ti te invito a que uses los que quieras, si quieres usar a Beyoncé y a Kendall, adelante, la verdad son buenas energías, si eres hombre, escoge a los dos que tú quieras, vatos que consideres súper chingones, que admires, no sé, Messi, no sé en qué, no sé qué figuras arquetípicas, estén padres para los hombres, Thor, y en este momento si estás parada o si estás parado o si estás sentado, igual donde sea que estés, pero si estás sentado te invito después a hacer esto parado, quiero que encuerpes esa primera energía, que te preguntes a ti misma o a ti mismo, ¿cómo sería en este momento si fuera el personaje que quieres ser, que yo voy a utilizar a Kendall Jenner? Entonces, ¿cómo estaría ahorita sentada si fuera Kendall Jenner? Y permito que mi postura cambie, que cambie mi respiración, se me aprieta el abdomen e inmediatamente me puse más derechita, como movimientos más suaves, un poquito más agraciada y si estás parada, camina como si fueras Kendall Jenner o como si fueras quien hayas elegido ser. Quiero que nada más te muevas como si fueras esa persona o ese arquetipo. Sintoniza esa estación de radio y siente, siente cómo te sentirías, cómo te sentirías si fueras así, si estuvieras así en una fiesta, en una boda, en un viaje. En cualquier momento puedes elegir encuerpar esa energía, en cualquier momento la puedes activar, puedes sintonizar esa estación de radio en el momento que quieras. Muy bien, cambia de energía y ahora camina, entra en la otra energía. ¿Cómo sería ahora si fuera y esa otra persona o ese otro arquetipo que elegiste? E igual, siéntete, ¿cómo sería tu postura? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo bailarías? ¿Qué cualidades te está invitando? ¿Qué cualidades tienes energía? Súper. Y pues bueno, esa fue una probadita. Estoy segura que si lo hiciste lo sentiste y así de fácil es. Quiero que te lleves este hack para la vida para que cuando, en el momento en que necesites sentirte y esto no solo tiene que ser cuando te sientas no confident para sentirte a Kendall Jenner, puede ser también, no sé, yo ahorita estoy yendo a nadar y hay veces que pienso que soy Michael Phelps y digo, ¿cómo sería Michael Phelps si estuviera nadando ahorita? Si vas a, no sé, a jugar tenis puedes meterte en la energía de Serena Williams y si vas a hacer una pintura puedes conectar con la energía de Sarasvati o de algún gran pintor de, no sé, Da Vinci o puedes jalar estos arquetipos energéticos e intencionarlos para cada experiencia que vives y hacerlo como en experiencias aisladas desde este plano físico con esta herramienta de simplemente preguntar ¿cómo sería en este momento si hiciera, si fuera esta persona? pero también puedes hacerlo un poquito más profundo y un poquito más intencionado ya sea irte al campo cuántico o hacer un pequeño ritualito hacer una pequeña oración deseo conectar con esta energía y crear tú tu propio símbolo ese propio sello energético para que realmente se jale esa energía y puedas realmente sintonizar y quedarte a través de tu intención en ese canal de radio o sea que si estás, no sé, haciendo arte y estás sintonizando la energía de Da Vinci pues entonces hacer algún ritualito como de a ver o sea también honrar la energía reconocer la energía Da Vinci por estas cualidades por esto y esto y esto y esto y esto te pido esta energía en este momento compárteme estos atributos y da las gracias y el hacer eso con intención y con gratitud también la gratitud es bien bonito agregarla porque es como universo gracias porque tienes infinitas estaciones de radio las cuales puedo sintonizar gracias por este regalo gracias por este reconocimiento de que puedo sintonizar la que quiera y hacer eso como en forma ritualosa siento que junto un poco los dos mundos este mundo del campo cuántico que es el polo opuesto de cómo irte literalmente a crear tus estaciones y hacer el arquitecto de tu vida y experimentar con tu futuro y cómo hacerlo aquí en el plano 3D de manera más fun más práctica creo que un ritualito o una oración es como un punto medio pero puedes hacer la que quieras en el momento que quieras si no sabes cómo se siente cierta energía que quieres sintonizar si no sabes cómo llegar a cierta estación que quieres sintonizar pregunta también universo cómo se siente esto o a ver radio muéstrame cuál es la estación de tal y permítete sentir y a través de sentir dale tú estos arquetipos o dale tú estos símbolos para que la siguiente vez puedas regresar a ellos créate tú tus propios momentos canónicos para que si en un momento necesitas regresar a esa estación de radio tú ya digas como por ejemplo para mí de que estación de radio de energía de Jimena en Vegas esa es la estación de radio que voy a sintonizar este fin de semana y mi intención también es como fortalecer el contenido de esa estación de radio para que el próximo año que es el mismo fin de semana entonces esté potencializado bueno pues este es el tema espero de todo corazón que les encante que les sea súper útil este es el tipo de conocimiento por el cual yo vivo mi vida el saber este tipo de cosas el entender este tipo de cosas y el como darle mis propias interpretaciones y ponerles mis propias metáforos de radio es lo que me endulza la existencia hay muchísimas diferentes fuentes para entender esto yo mis conceptos los tomé mucho pues como les digo de los arquetipos de entendimiento de energía cuántica mucho a través de Joe Dispenza ahorita he estado leyendo también el Kivalión que el Kivalión es un libro del hermetismo que también habla mucho de esto y justo las últimas páginas que estaba leyendo hablaban de el alquimizar nuestro estado interno a través de elegir una estación de radio diferente básicamente el Kivalión habla mucho como de las leyes universales que rigen la existencia entonces esto está presente en muchas diferentes filosofías esotéricas y de este conocimiento y a mí me encanta como reunir todo eso y compartírselos ya desde mi punto de vista y desde mi práctica entonces espero que les haya sido súper útil que si les sirvió compartan este contenido a otras personas y que lo empiecen a poner en práctica y que por favor me platiquen es súper divertido o sea haz el experimento de un día sal a la calle y también vístete atrévete a vestir cómo me vestiría si fuera Kendall Jenner o si tuviera el confidence de Kendall Jenner cómo me vestiría así tal y salirte de ti y jugar a ponerte estos trajes explorar en diferentes estaciones de radio porque luego nos quedamos en una cantidad de estaciones de radio muy limitadas porque como son las que ya conocemos pues son las que tenemos seguras entonces ya sé que si me meto a este canal al 104.5 otra vez me va a salir esto pero es divertido explorar diferentes estaciones de radio aquí en la 3D que si es más de brincar una por una y por una y por una y por una está divertido explorar todas las que te dan curiosidad y ya en base a eso en base a las que te van gustando pues vas creando tú tu propia estación y si la quieres así crear con extra power pues ya sabes que te vas al campo cuántico y la creas desde allá sí me encantaría que me platiques qué opinas de este episodio y si lo pones en práctica si te quedaste hasta el final ¿qué vamos a poner? vamos a poner obviamente un radio como emoji en mi última publicación vea mi última publicación y ponme ya sé qué vamos a hacer ponme el personaje que tú quieres en Body el personaje de la cual de energía o sea tu equivalente mi Beyoncé y mi Kendall ¿quién es tu equivalente? ponme ese personaje y un radio en mi última publicación en Instagram y pues nada oigan muchas gracias espero que tengan súper bonita mañana día noche cuando sea que hayan escuchado esto les mando un beso un abrazo de Cora Cora y nos escuchamos a la siguiente bye bye Chau 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 Chau